Yo de ustedes, a toda la ciudadanía de Abancay y de Curima, como parte de la estrategia policial en la cargo del señor coronel Manuel Jesús Vázquez Vázquez, es la de preparar la producción policial, las intervenciones que se realizan a lo largo de toda la región policial de Curima. Corresponde dar cuenta a la ciudadanía sobre las intervenciones policiales realizadas desde el 18 de diciembre hasta el 24 de diciembre. Durante esta semana hemos tenido una dualidad en la producción policial, tanto en la parte preventiva como en la parte coercitiva. En la parte coercitiva vamos a empezar, que es la parte más amplia, han habido un total de 11 capturas por requisitorias, de los cuales podríamos apreciar la División de Orden Público y Seguridad de Abancay aprobó el penal de ICA por delito contra el David Alcorpo y la Salud en la modalidad de elecciones leves. Asimismo, la comisaría de Talavera ubicó y capturó a Rómulo Memensa Pernaola, solicitado por el juzgado penal de Andahuaylas por la omisión de asistencia familiar. En la comisaría de Chaguaguacho, de igual manera, Edwin Wilka Quispe, solicitado por el juzgado de Catarampas por la omisión de asistencia familiar, fue capturado y puesto a disposición de dicho juzgado. La comisaría de Andarapa, logró lo suyo también capturando a Camilo Carrasco y a Nahuamán, quien era solicitado por Andahuaylas por delito contra la vida del cuerpo y la salud en la modalidad de elecciones leves. La sección de policía judicial en Abancay, logró la captura de Edison Caituiro Totocayo, solicitado por el juzgado unipersonal de Abancay por delito contra la vida del cuerpo y la salud en la modalidad de elecciones leves. Asimismo, la policía judicial de Andahuaylas, logró la captura de David Romero Guamán, solicitado por el juzgado unipersonal de Andahuaylas por la omisión de asistencia familiar. Y se seguía con el trabajo, se ha capturado también en la sección de policía judicial de Andahuaylas, Rolando Altamirano Bernabala, solicitado por el segundo juzgado unipersonal de Andahuaylas por la omisión de asistencia familiar. La comisaría de Curaguaylas, por su parte, capturó a Luis Alberto Obaye Bolívar, por delito contra la vida del cuerpo y la salud en la modalidad de homicidio simple. La policía judicial de Andahuaylas captura a Yuria y la alcahuana por delito de asistencia familiar. Primero, la policía judicial de Andahuaylas, formó el operativo y interviene a David Romero Guamán, solicitado por el juzgado unipersonal de Andahuaylas por delito contra la familia, en modalidad de omisión de asistencia familiar. La policía judicial de Andahuayla logra la captura de José Andrade Yankay, igualmente por omisión de asistencia familiar. No todos ellos han sido puestos a disposición con la documentación pertinente a los juzgados solicitantes. Luego, delitos de plagancia. Hemos tenido siete capturas durante los operativos policiales y la sola denuncia de los ciudadanos, como es el caso de la comisaría de Andahuayla, que interviene a César Molina Arteaga cuando cometía el ilícito penal de hurto de dinero, de efectivo, en agravio de la señora Victoria Muñoz Chumbis, cuya participación se viene realizando las investigaciones en la comisaría de Andahuayla. La comisaría de Chincheros, no y esto es importante de aceptar, logró la intervención y captura de Graciano Islachín Carvajal, por el presunto delito de violación de la libertad sexual, actos contra el pudor en la gran medida menor. Y esto lo logró esta persona, con esta menor, por un pie interrita. Nos propuso mantener relaciones mediante los usos de las redes sociales, uno de los mecanismos que vienen siendo utilizados por niños concursos como esta persona, en el cual las criaturas, pues, con menos experiencia, van cayendo sucesivamente. No todos denuncian, en este caso hacer un llamado también a los familiares, que muchas veces debemos soportar un poco la vergüenza, pero no permitir el delito. Y todas las personas que incurran en este ilícito penal, pues, van a tener que ser procesadas conforme ley. También la comisaría de Villanpay logra la captura de Yomar Noel Ayohuanca Paredes. Y a este individuo, infracción a la ley 3364, que es la de protección a la mujer, mediante el delito de maltrato físico y psicológico, en el agravio de su comia, que había tenido y puesto a disposición del representante del Ministerio Público. Asimismo, en Nandahuaylas, Máximo Vargas Fultado fue intervenir en Florencia, igual, agrediendo, logrando un contrato físico y psicológico contra su pareja. La División de Orden Público y Seguridad de la Bancay, durante los operativos de máxima presencia policial, o Max Prepol, como se le ha denominado, logra la captura de Rubén Concuacho Cárdenas, por delito contra el patrimonio, en un curso de accesorios. Fue puesto a disposición de la Unidad de Robo de Vehículos, con la finalidad de realizar las integraciones correspondientes. La Comisaría de Andahuaylas interviene el sujeto de una tan torres basano. Este individuo, por delito contra el patrimonio, la movilidad de auto de dinero, de la suma de 10.000 soles, no olvido que se recuperó de inmediato, en el agravio de Genoveva, Cuya Méndez. Asimismo, delito de insegurancia, la Unidad de Seguridad Vial, logra la intervención del Tarni Júbal Castro Hurtado, quien conducía un vehículo, esto en presunto estado de debilidad. Durante estas fiestas se ha podido, gracias a Dios, trabajar este índice delictivo, porque no ha habido muchas personas que estaban conduciendo en estado de debilidad. Los operativos se han realizado permanentemente de informe objetivo de la alternativa, aportando armas de fuego, una carabina y caserinas con municiones también de calibre 22. Esto por tenencia ilegal de armas. Asimismo, Anderson Zúñiga Aulla, de 18 años, presentó elicto de la salud pública. Este ha tenido su poder 500 semillas de marihuana, seguramente con la intención de ser tratadas en algunos de los campos cerca de la ciudad. Lo mismo ha pasado por los vehículos. Hemos logrado capturar tres vehículos, tanto por movilidad administrativa, por parte de Indecopi, como por hurto de vehículo, que se fue por esta discusión de la unidad de protección de robo de vehículos, y uno que ha sido por motivos judiciales. Eso se tiene que derivar a la pirobe en Lima. Las infracciones de papeletas al reglamento de la acción de tránsito son diarias. Creo que todavía no estamos tomando conciencia exactamente de lo que debemos hacer en la vía pública y se sigue infraccionando. Como pueden ver, hay un total de 20 papeletas por infracciones muy graves, 35 por graves y 41 leves. Un total de 96 durante esta semana. Durante los operativos constantes que se han venido realizando por alcoholemia, como se pudo ver en uno de los números anteriores, la comisaría de Talavera intervino a Raúl Peruguay Poma, conduciendo un vehículo mototaxi en estado de ebriedad. Los resultados del losaje etílico serán los elementos probatorios para la denuncia penal correspondiente. Esta misma comisaría de Talavera, lo que también intervención de Joseph Pabel Galindo Peralta, conduciendo en estado de ebriedad. La unidad de tránsito y seguridad vial de Andahuaylas, también logra la captura de David Moisés Casas Loaiza, igual, conduciendo su vehículo menor, una motocicleta, en estado de ebriedad. En Andahuaylas parece que ha sido el lugar donde se ha traído una forma de fiesta, porque igual, en Andahuaylas, llegó a Castro Hurtado, conduciendo un vehículo automóvil, en un sitio de asiento de ebriedad, quedando detenido por el disposición del presidente del Ministerio Público. La comisaría de San Jerónimo interviene también a José Viguria Arevalo, conduciendo también su vehículo, en estado de ebriedad. Posteriormente, la comisaría de San Borgo logra la ubicación de una menor de iniciales YFCP, a quien se tenía pendiente una denuncia por desaparición. Posteriormente, con la participación del representante del Ministerio Público y de las dirigencias pertinentes, fue entregado a su madre, Hilda Mayura Poco. Luego, la infeliz hallando de un feto humano en la vía pública, en el Girono, en el Calga Marra, con la Bancae. Desde el tren patrullaje, se fue hallado un feto humano de 16 semanas de gestación en la vía pública, en el asfalto. Bueno, desde esto, se están haciendo las dirigencias pertinentes para poder lograr, primero identificarlo, y luego saber quién podría ser de su progenitorismo. Luego, hemos tenido intervenciones operativas en conjunto con la Fiscalía de Prevención del Delito en delitos contra la salud pública. Por invenciones del Quiloma de Abuelas, se tuvo la intervención con la dirección también, donde diferentes establecimientos comerciales se encontraron canetones, cóctel de pisco, vino de borboña, con la denominación palo viejo, un botel equivalente, supuestamente, de caña. Todo se ha ido por no contar con el registro sanitario correspondiente. Se logró también la intervención en el Parque Ocampo, uno de los 130 unidades de silbadores, marca Whitmore Travel, luces de vengarra y diferentes equipos pirotécnicos, los cuales no contaban con la autorización de su cambio, ni tampoco los registros industriales, los sanitarios para la manipulación de este tipo de elementos explosivos. Igualmente, en el establecimiento comercial jugueterías, donde todos se encuentran a Tarapacá y a la avenida de Equipa, en prevención del delito contra la salud pública, se intervinieron en diferentes locales y instantes comerciales, como en Tarapacá, 112, 106, y en algunos otros por las inmediaciones. Varios de ellos expendían juguetes que no contaban con registro sanitario, es decir, pinturas que se van degradando con el líquido, la manipulación, y estos, como conocemos, básicamente están formulados con plomo, un material que hace daño a las criaturas por su propia ingestión. Todos estos juguetes fueron decomisados, fueron llevados al laboratorio para que la autoridad competente pueda verificarlos si son usados para la salud. Mientras duran estas indagaciones, el laboratorio que me indica la policía se está encargando de hacer las inteligencias pertinentes. Asimismo, en Andahuaylas, la unidad de carreteras, detuvo a una persona, con el nombre, perdón, Flor Marleni y Hernández Cervega, quien era la propietaria de unos materiales que incluían unos tubos de dos pulgadas, en el interior llevaban droga, alcaloide de cocaína. Aproximadamente 30 kilos de esta ilícita mercadería fue intervenida y comenzaba con participación del Ministerio Público. Esta señorita vive en Bolivia. Entonces, con las capturas anteriores que hemos tenido también entre Huatinos y Pulaqueños, consideramos que esta puede ser una de las rutas por donde está saliendo la droga hacia el sur. No se puede establecer claramente porque son bolivianos, son cuneños, los que vienen a llevar a recoger esta ilícita mercadería que normalmente viene de Huata o de las zonas de Braga. Como dijimos al comienzo, una de las partes es la coercitiva, pero también teníamos una parte preventiva en la cual trabaja mucho la Policía Nacional. Una de las cosas que no hemos considerado ahora, realmente, es charlas que se han hecho en los colegios, en todos los colegios de la ciudad, donde se estaba haciendo ver los peligros de la manipulación de los artefactos pirotéricos. Se han ido a todos los colegios junto con el representante del Ministerio Público y los dos peritos explosivos que tenemos en la UDES, con lo cual hemos indicado a los menores todos los peligros que nos lleva a manipular, jugar con este tipo de artefactos pirotéricos como parte de las acciones preventivas. Pero también como parte de las acciones preventivas y de presión cívica, se ha logrado llegar a diferentes localidades como Chapimarca, Oquibamba, Cachora, Molinopata, Pachachaca, entre otros, que han sido efectuados por la gestión y participación de las diferentes unidades, tales como la sección de tránsito, la comisaría de Tamburco, la comisaría de Bellavista, la unidad de radio patrulla, pero sobre todo la oficina de participación ciudadana, no recorregando los clientes poblados, como algunos pequeños panetones, una chocolatada y algunos carmenos, gestionados por el propio personal policial, como una muestra de aprecio y cariño hacia los jóvenes y niños de nuestra población. de tal manera de que podamos llegar no solamente desde el aspecto positivo, sino también el preventivo hacerle llegar que la policía es su amigo, la policía nacional está para servir, la policía nacional está en todo momento junto con ellos, la idea es proclamar más confianza, más acercamiento, más llegada para que podamos trabajar de mejor manera. decidieron una pregunta de Marta y vicepresidenta